Canal 6 TV Obras como pavimentaciones, electrificaciones, red de agua potable y drenajes, así como la construcción de lecherías, son parte de las demandas que el presidente municipal de Chalco, Juan Manuel Carvajal, aprobó del pliego petitorio que entregó la diputada federal, Marisela Serrano Hernández. Si bien es cierto que hay recursos federales para ya hacer obras concretas como pavimentaciones, como encementados, como el arreglo de algunos jardines, de algunos parques, con centros de desarrollo comunitario, como algunas otras cosas, también el municipio tiene un presupuesto. Y la verdad es que Chalco tiene un presupuesto per capital, es decir, si lo distribuyéramos por cada habitante de Chalco, tiene más que Iztapaluca. Algunas de las comunidades que se verán beneficiadas con estos acuerdos son la Margarita Morán, Jardines, Marco Antonio Sosa, Jorge Obispo, Humberto Vidal y Paseos Chalco. Tras una reunión sostenida con el presidente municipal, la diputada federal, Marisela Serrano Hernández, junto con una comisión de líderes seccionales de la región, comentó que es un avance significativo, pero insuficiente ante las carencias que vive la población chalquense. Se ve que hay algún intento por darnos algunas respuestas, pero todavía es insuficiente. Necesitamos todavía hacer que su propuesta mejore, porque las necesidades son muchas. No es ningún capricho, no estamos pidiendo nada particular para los dirigentes ni para nadie, sino son obras muy concretas, como las pudieron ver, agua, drenaje, pavimentaciones, arreglo de algunos parques. Y en ese sentido están más que justificadas. Nuestro pliego petitorio es mucho más amplio, pero también entendemos que ahorita las cosas no están para que se... Además, nunca planteamos que las cosas se resuelvan de la noche a la mañana, sino que se planifiquen y se puedan empezar a dar alternativas. Entonces, ahorita, digamos, seguimos en pláticas, el martes tendremos la nueva reunión y esperemos que el presidente municipal realmente muestre mayor sensibilidad y que podamos cerrar una negociación donde a todos nos beneficie, en el sentido de que la gente va a saber qué obras se le van a construir y pueda hasta sumarse a ellas. Serrano Hernández señaló que será el próximo martes 3 de mayo, cuando se sostenga nuevamente una reunión con el alcalde de Chalco para firmar la minuta donde quedarán asentadas las fechas de arranque de obras. De esto que nos ha dicho, quede muy claramente, cuándo arranca, cuándo empezamos y para que en lugar de venir a la presidencia, ya estemos trabajando en campo, para que ya estemos haciendo las maenas o estemos informándole a la gente o estemos quitando el escombro de nuestras calles para que lleguen y empiecen a hacer las cepas donde vaya a ser agua, donde vaya a ser de verdad. Es decir, para que estemos trabajando. Y si no pasa eso, para que vengamos aquí a exigir lo que legalmente nos corresponde. Por último, señaló que para que el municipio de Chalco obtenga un verdadero avance, el pueblo debe permanecer unido y luchar porque los recursos se distribuyan en obras y servicios para las comunidades, por lo que la lucha debe ser constante y comprometida. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón. ¡Gracias!